Hay algo que dijo Leonor, que claro, uno dice, ahí lo hace mucho sentido como habla el doctor, que tiene que ver con el amor. Hay una frase que tú dijiste que siempre en ese grupo de WhatsApp se dicen te amo, en la familia. Con tu hijo, con Rodolfo, tú. Y qué importante eso, el decirse te amo, creo yo. Es súper importante. ¿Por qué para ti es tan importante que te lo digan y tú decírselo a ellos? Y a Rodolfo, por favor. Porque yo encuentro que eso es todo, el te amo es como la palabra mágica, es lo máximo, lo máximo. Incluso cuando viaja ponemos un WhatsApp especial que dice, reporte de viajero. Y ahí está el reporte. Y van informando. Claro, y van informando el día a día. Mamá, sabes que estoy aquí en Praga viendo un concierto de Mozart, así me escribió, con los ojitos llenos de agua. Y eso es al alma, eso es al alma. Qué lindo es escucharlo y yo pensaba lo privilegiados que son ustedes en tener esta relación. Yo no sé si tienen conciencia de eso porque han podido, no solo tienen, si tienen un amor infinito, sino que además se lo han podido expresar durante mucho tiempo. Pueden estar juntos, pueden verse, yo creo que sobre todo en esta fecha es algo que agradecer profundamente. Sí, Pablo, yo creo que la gratitud que se ha generado en nuestra vida es tan amplia. Sí, es verdad. Es una gratitud como que uno amanece agradeciendo, agradeciendo tanto, porque es tanto, viendo otras realidades que quizás no han sido tan fáciles. Y en esta gratitud obviamente hay un compromiso que nace desde la conexión interna donde te tratas de buscar un aporte humanitario. ¿Cómo yo aporto a la humanidad? Porque es tanto lo que hay que poder, que podemos hacer y cada vereda tiene su forma de aportar a la humanidad. Entonces desde la gratitud más potente, que también es una energía más bonita junto al amor, uno puede efectivamente lograr permear un poco al resto de las personas este amor que nosotros tenemos que también salpica un poco hacia el entorno. Gracias.